Bueno, aquí les traigo este vídeo para mostrarles cómo buscar la habilitación para hacer trabajar este estéreo sin la carátula. Entonces aquí les presento los cables, las bocinas, los voltajes, la tierra, aquí está, la entrada del micrófono del estéreo, nada más que apunte bien la cámara del enfoque. Ahí está. Y aquí tenemos los cables del subwoofer que traiga el estéreo. Y finalmente aquí tengo la fuente de alimentación de 12 volts. Voy a conectar el negativo al chasis y el positivo vamos a hacerlo entrar en corte. Yo no recomiendo que hagan esto con sus fuentes. Pues esta fuente está controlada y cuando detecta una corriente pues se apaga. Es una fuente conmuta. Entonces aquí tenemos los dos cables conectados, el de batería y el de conmutación. Entonces aquí cuando se conecta ya tengo alimentación aquí en el estéreo. Entonces, para este proyecto te voy a ocupar lo que es un cable conocido como cable caimán, cocodrilo. Y un multímetro. Entonces, el cable caimán. Además coloco esto para que se aprecie mejor lo que es el conector de 20 pines. Entonces, ahí está. Aquí ya tengo el cable caimán. Ahí está. De un lado le puse un cable de red. Para hacer un poquito más fácil el tocar el pin que requiero para activar lo que es el radio. Aquí tengo las puntas del multímetro. Y la negativa la voy a colocar en el chasis. Así. Así, bilmente. Y voy a checar aquí la medición de voltaje que son 12.08 volts. Como pueden apreciar del lado derecho. Lo primero que hay que hacer es buscar los voltajes de 3.3 que vienen por default en el estéreo. Entonces, vamos a empezar con el número 1. No tenemos nada. En el 2 no tenemos nada. En el 3 no tenemos nada. En el 4 ahí tenemos 3.3. En el 5 tenemos 3.3. En el 6 tenemos 3.3. En el 7 no tenemos nada. En el 8 no tenemos nada. En el 9 no tenemos nada. Y en el 10 no tenemos nada. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte superior. Entonces, igualmente, aquí en el 11. Tengo 3.2. 3.3 veces prácticamente. En el 12 no tengo nada. En el 13 no tengo nada. Tengo nada en el 13, en el 14. Tengo 3.3 en el 15. En el 16. Permítanme. En el 17. En el 17. No tenemos nada. En el 18. No tenemos nada. En el 19. No tenemos nada. Y en el 20, finalmente, no tenemos nada. Bueno, esto significa que la activación está en entre estos cuatro primeros pines. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es recordar cuál es el que tiene voltaje de estos cuatro últimos pines o primeros pines, como lo quieran ver. Entonces, yo recuerdo que el que tiene voltaje es este. Y aquí pueden ver que es 3.3 volts prácticamente. Entonces, este pin, si yo le pongo corriente chasis, como lo voy a conectar aquí del negativo. Aquí tengo la punta. Si ese lo conecto a ese pin, voy a hacer una medición en los otros pines. Y en algunos habéis notado que ya tengo un voltaje distinto. Puede ser de 12 volts o 5 volts, según lo que sea cada pin. Entonces, voy a activar primero el cable. Ahí está, ya tengo el negativo en el pin número 11. Y voy a checar el número 1. Ya tengo 10.40 Gbps. Como lo pueden ver, miren. Nuevamente. Una vez que es un poquito complicado. Bueno, vamos a medir otro pin. Que es el pin número 20. Ahí está. Tengo 5 volts. Y esto, por lo regular, es el voltaje del USB. Entonces, nuevamente. Voy a medir aquí. Y tengo 10.46. Quito el cable de habilitación de lo que es la pantallita. Y vean cómo cae el voltaje. Entonces, he encontrado lo que es el cable de activación. Es ese. Voy a hacer la muestra de que es posible hacerlo trabajar sin la carátula. Continuando con el proyecto anterior, de que ya encontramos la activación del exterior. Yo hice esta plaquita. Es de punto a punto. Donde está el cable verde. Ese es la activación. Y está conectada a tierra de este lado. Aquí lo apunto en el dedo. Es el negativo. Entonces, es una placa. No hay ningún fraude. Punto a punto. Con su header. Entonces, yo encontré terminales negativas o tierra en el número 10 y 9 del conector en el vídeo anterior. Yo puse ahí cuál es el número 10. Entonces, aquí tengo este de una computadora donada que tiene el conector USB. Entonces, también aquí tengo el cable de la bocina que está conectado de punto a punto de la bocina al exterior. En el cable verde. También tenemos este cable de ser negativo que yo no lo conecto aquí. Y ahora voy a conectar el negativo de mi fuente. Únicamente a chasis. Y únicamente por esto, por el momento. Aquí tengo el positivo, pero no lo voy a conectar. Hasta no haber conectado mi plaquita de control al estéreo que encaja perfectamente. Ahí está. Perfectamente. Ahora sí. Ya que tengo aquí todo a la mano. Ahora sí voy a conectar el voltaje a mi cable amarillo y rojo. Como pueden ver aquí. Y escuchen. Ya funcionó el mecanismo. Ahora hay que poner la memoria. Y va a parpadear levemente. Significa que la reconoce. Que la reconoció. Perdón. Ahí está. Ya la reconoció. Y ahora hay que sacarla. Y volverla a meter. Para que se escuche la música que tiene la memoria. Entonces ya la quite. Ahora hay que volverla a conectar. Con una mano es difícil. Pero se puede. Entonces ya la conecté. Está parpadeando. Y va a comenzar la reproducción. Yo voy a colocar esta tapa. Para que vean las ondulaciones en la tapa. Como se mueve. Y de ahí proviene mi sonido. Entonces. Les comento. Este proyecto lo hago porque estuve buscando YouTube. Y no encontré nada de información. Ni videos. De nada. Entonces me pareció interesante. Compartirles. Que es posible. Hacer funcionar un auto estéreo. Si te roban tu carátula. Como este fue mi caso. Tengo otro estéreo. Que igual lo. Me roban la carátula. O la perdí. Como quieran verlo. Y está funcionando. Y aquí está el ejemplo. Obviamente si quieren un poco más informadas. De información. Pues escríbanme aquí en los comentarios. Y yo les explicaré más o menos. Como funciona. Nada más. Se requieren un poquito de conocimientos en electrónica. Saludos. Hasta luego.